MÉXICO, NOTIMEX Consultar es bueno, simular es malo. Estamos en contra de que quieran legitimar un ejercicio poco transparente, que desprecian la legalidad y carece de garantías de imparcialidad y confianza. No refleja la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Entrevistado antes de la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, consideró que la consulta no se apegó a la Constitución, y se refiere a una decisión que debe de asumir el futuro gobierno. En ese sentido, recordó que el incremento en el precio del dólar, los mercados y la confianza de los inversionistas son temas que inquietan, y deben llevar a una buena reflexión sobre la decisión que le favorezca a México, no por temas partidistas o de grupo. De ahí, empatizó Sorio Chong, la preocupación del PRI por llevar el tema debate, pues lejos de hablar de enfrentamiento a todo nos toca construir a México, y recordó que muchos empresarios hablaron de los compromisos del Estado mexicano. Dijo que empresarios que no estaban involucrados en la construcción del aeropuerto plantearon la necesidad de que el Estado honre sus compromisos, más allá de los cambios de gobierno, e incluso si en el proyecto de Texcoco falta transparencia, que se revisen a detalle los contratos. Por eso, el tema lo vamos a volver a llevar al Senado, y también lo harán en la Cámara de Diputados, pues estamos a tiempo de tomar la decisión que más le beneficie a los ciudadanos, y adelantó que no tienen por qué molestarse de que fijemos nuestra posición. Osorio Chong confió en que hay oportunidad de dialogar sobre este tema, porque si nos decimos demócratas hay que demostrarlo en los hechos, y este es un asunto de suma importancia para México. El evento consistirá en una pasarela y concurso de disfraces en tres categorías, Mejor Disfraz de Mascota de Raza, Mejor Disfraz de Mascota de Raza, Mejor Disfraz de Mascota Mestiz Mejor Disfraz Binomio, Dueño y Mascota El disfraz será de temática libre, y para los tres primeros lugares de cada categoría se otorgarán premios. Las cuotas de inscripción, para los concursantes serán 50 dólares. La entrada para el público será gratuita, el anal PXAN se realizará en el marco de la inauguración de la Cuarta Veterinaria Human Animal, se incluirá pasarela de caninos, en adopción, promoción de la plataforma de Opta, espectáculo cómico, con Kutsumi Chayak, música con la banda Dohats, en versión acústica, rifas, bazar, entre otras actividades. El objetivo de este evento que se realizará por sexta edición es recaudar recursos, para Cinco Patas AC, que se destinarán para pago de deuda de 165 mil dólares, en la veterinaria, que les apoya, con atención de perros y gatos rescatados, informó Gabriela Romero Solís, presidenta de Cinco Patas AC, en rueda de prensa efectuada hoy, en el Hotel Palacio Maya. Las inscripciones para el concurso se recibirán en la seta del evento, a las 6 pm, y el concurso se efectuará una hora después. Más información en la cuenta de Facebook Cinco Patas AC Claudia Sierra.